Si hay algo que tienen en común las películas del director M. Night Shyamalan son esos giros finales en donde te revelan una verdad que te vuela la cabeza o que te cambian completamente todo lo que pensabas y hacia donde creías que iba toda esta historia. Pero existe un dicho que dice que debe haber siempre una excepción en una regla que la termine confirmando. Y pareciera que con la película de hoy nos encontramos con esta excepción. Desde muy temprano sabemos exactamente hacia donde va esta película, no hay mucho giro sorpresivo entre medio y el final pareciera ser bastante claro. Lo que podría hacernos creer que para la vara de M. Night Shyamalan no es de lo mejor que ha hecho. Aunque lo llamativo es que los giros y sorpresas vienen en comparación al libro en que se basa esta película. Y eso en ese sentido y contexto la hace funcionar bien, según yo, claro. Esto es el resumen y explicación de Knockout the Cabin. O en español, LLAMAN A LA PUERTA Si hay algo que tiene esta película es que va directo al grano. En un inicio una niña llamada Gwen juega tranquila cazando saltamontes, hasta que cuatro desconocidos liderados por Leonard se acercan a la cabaña donde está pasando unos días con sus dos padres. Lo llamativo es que Leonard dice que deben hacer el trabajo más importante de la historia del mundo, y le advierta a la pequeña Gwen que tendrá que tomar con sus padres horribles decisiones. Gwen se encierra en la cabaña con sus papás a decirle que cuatro tipos vienen a sequí con armas y que dan mucho miedo, asegurando que tendrán que tomar difíciles decisiones. Los padres de Gwen, Eric y Andrew no creen al inicio hasta que Leonard y el resto golpean la puerta pidiendo que les abran. Ellos se niegan y ante la insistencia tratan de llamar a la policía, pero Leonard y el resto que cortaron la línea telefónica sabiendo que aquí no hay señal celular, comienzan a romper puertas y ventanas y terminan ingresando. Aunque no solo eso, luchan con Andrew y Eric que se resisten saliendo Eric con una dura contusión en la cabeza y terminando esta pareja atados a unas sillas. Los cuatro desconocidos se presentan siendo ellos Leonard, un profesor que estaba muy orgulloso de la clase de niños a la que enseñaba, Sabrina que era enfermera, Adrián una joven madre que actualmente era cocinera, y Redmond, un tipo bastante pesado que confiesa haber estado algún tiempo en la cárcel y que trabajaba en una compañía de gas. Eric interrumpe la presentación para pedir que cierren algunas cortinas explicando a Sabrina que era la enfermera que la gente que sufre de contusiones puede sufrir sensibilidad a la luz, por lo que lo adecuado sería llevarlo a un lugar oscuro u oscurecer esta cabaña, cosa para la que Redmond dice que no hay tiempo porque ya es la hora. Rápidamente el misterio desaparece. Estos cuatro personajes dicen ser elegidos que vienen a detener el apocalipsis. Los cuatro han tenido sueños y visiones iguales y al comentarlas en un foro de internet, fueron conociéndose entre ellos, dándose cuenta que compartía las mismas exactas visiones. El plan aquí es que el apocalipsis está por llegar a un punto de no retorno y en los siguientes minutos uno de ellos tres, o sea, Eric Andrew Wendt, debe ser sacrificado, o de lo contrario millones de personas morirán. Si ellos no sacrifican a ninguno, ellos van a vivir, pero ¿qué sentido tendría vivir en una tierra devastada sin ningún otro sobreviviente? Hay más complejidades en este tema, quien sea elegido debe ser sacrificado, no puede quitarse la vida por sí mismo, sino que debe ser asesinado por otro de ellos. Ninguno de los otros cuatro, ni Leonard, Adrián, Sabrina o Redmond, pueden matarlos, solo pueden mantenerlos aquí hasta que elijan a quién van a sacrificar. Y si no lo hacen en unas horas, lo peor del apocalipsis iniciará y ya no se podrá revertir. Obviamente ni Eric ni Andrew creen nada, de hecho Andrew cree que esto lo hacen porque son una pareja homosexual, pero Leonard asegura que no. Vieron muchas cosas en sus visiones, estas los trajeron hacia esta cabaña específicamente, pero si existe algo que no vieron es quién estaría aquí. Ellos solo sabían que tenían que decirles a quienes se encuentren aquí en esta cabaña que debían sacrificar a uno. Junto a todo esto, por cada no que reciban como respuesta al preguntar si ya eligieron a quién será sacrificado, se liberará una plaga sobre el mundo. Leonard pregunta si ya saben quién se sacrificará y ellos dicen que no sacrificarán a nadie. Andrew, que está furioso más que nada lo dice, lo que lleva a que entre Leonard, Sabrina y Adrián, maten a Redmond como primer sacrificio y una desgracia inunde al mundo. Leonard enciende la televisión y ojo a este detalle. Hay un programa de venta de freidoras de aire donde hace su cameo el director de esta película, el mismísimo M. Night Shyamalan. Aunque lo que importa es que un noticiario interrumpe la programación para avisar que hubo una serie de terremotos y estos movimientos, además causaron tsunamis que están arrasando con varias localidades costeras. Habiendo visto eso, Leonard explica que les preguntarán a quién sacrificará mañana por la mañana. Si de nuevo no se deciden, otro de ellos tres morirá como Redmond y una nueva desgracia ocurrirá en el mundo. Pero hasta entonces, Leonard explica que Sabrina, Adrián y él mismo intentarán que estén lo mejor y más cómodos posibles para reflexionar sobre a quién van a sacrificar. Digamos que entre medio de toda la película hay flashbacks de la relación de Andrew y Eric y él como ésta ha ido creciendo con el tiempo. Más que nada, creo yo, esto la película lo hace para que como espectadores simpaticemos con esta pareja y veamos lo difícil que es para ellos pensar siquiera en sacrificar a uno. Hay secuencias de Eric siendo presentado con los padres de Andrew que no se ven muy convencidos de que su hijo sea gay. El día en que conocieron y adoptaron a Gwen, junto a cuando llegaron a esta cabaña al ritmo de Boogie Shoes. Una muy buena canción. A Eric, Sabrina le cura la herida de su cabeza, Gwen trata de escapar pero Donald la atrapa y la trae de vuelta diciendo que nadie puede dejar la cabaña. Y Andrew recuerda que sí conocía a Redmond. Una vez se lo topó en un bar y Redmond lo golpeó con una botella de vidrio en la cabeza, por una discusión que tuvieron. Aunque ese tipo se llamaba O'Bannon, no Redmond. Ante eso, Adrián y Sabrina dudan y Andrew pide que revise la identificación de Redmond que debe estar en sus bolsillos. Y vean que Redmond no es su nombre. Pero Leonard dice que no importa cómo se llama, las visiones son reales y el apocalipsis también. Así que deben enfocarse en solucionar eso. Andrew revela ser abogado de derechos humanos y como todo buen abogado, su trabajo es buscar fallas en los casos que se le presentan, probar que algunas cosas son ciertas, otras son falsas y todo eso. Por lo que reclama diciendo que esto es un malentendido. Redmond que odia a los gays debe haberlos engañado y traído hasta aquí para que les hicieran esto como venganza por el incidente del bar. Por el que además, Redmond estuvo en la cárcel como sabemos. Pero Leonard sigue insistiendo en que sus sueños y visiones no pueden ser un engaño de Redmond. Así que da por terminado el tema. A la mañana siguiente, Adrián le prepara el desayuno a Gwen con el detalle de que la niña se esconde el cuchillo y luego se lo entrega a Eric para que corte las cuerdas con que lo mantienen atado. Y Eric le dice que cuando él asienta con su cabeza, ella hará lo mismo que hizo en el día de acción de gracias. Toca el turno a Adrián quien dice que no quiso contarlo antes pero que tiene un hijo llamado Charlie y quiere seguir viva por él. Así que pregunta si saben a quién van a sacrificar. Y de nuevo la respuesta es un rotundo no. Siendo Adrián asesinada por Sabrina y Leonard, Leonard luego se lleva el cuerpo a otra habitación y cuando vuelve le pide a Sabrina poner la tele. Donde un noticiario dice que hubo una fuga de un virus llamado X9 que es letal para niños de alrededor de 10 años. Y por eso mismo en algunos lugares afectados se iniciaron cuarentenas. Eric le asegura al resto que vio una figura justo detrás de Leonard antes de matar a Redmond. Y si bien Andrew dice que debe ser por el golpe en su cabeza y la sensibilidad a la luz, yo igual quise revisar ese momento de la película y aunque la luz brilla más fuerte de lo normal, no noté ninguna figura. Andrew le ordena a Sabrina y Leonard que desde ahora en adelante solo le hablen a él y no a Eric, porque este no está en sus cabales por el golpe en la cabeza. Eric la sienta a Gwen quien comienza un berrinche gritando que quiere ver sus caricaturas. Lo que Eric aprovecha para soltarse con el cuchillo y como Leonard y Sabrina lo tratan de calmar, Andrew se suelta solo y se va a su camioneta. Pero Sabrina lo sigue hasta allá y le lastima una rodilla. Él responde tirándole tierra en la cara y se encierra en la camioneta a sacar una pistola con la que dispara cerca de Sabrina, para espantarla haciéndola escapar. Armado, Andrew obliga a Leonard a retroceder, pero Sabrina vuelve corriendo a detener a Andrew quien antes le dispara y la asesina. Aquí viene otro flashback pero ahora de la noche del bar, Andrew y Eric hablaban tranquilamente sobre cuánto se aman y cómo transmitirán todo ese amor a la niña que están por adoptar, hasta que Redmond les pide que baje la voz. Siendo lo cierto que ellos ni siquiera estaban hablando fuerte y esto era más algo homofóbico que malestar por el tono de volumen de la conversación. La cosa es que Andrew se enoja y le dice a Redmond que se vaya a la mierda y este responde pegándole unos botellazos en la cabeza, dando como resultado ese incidente que, tras recuperarse, Andrew tomó clases de boxeo y se compró el arma que ahora tenía. Leonard pregunta quién se sacrificará y Andrew dice que no sacrificarán a nadie. Entonces Leonard remata a Sabrina dándole la cabeza y quedando solo él, mientras que Andrew va al cuerpo de Redmond donde saca su identificación y muestra que sí es el tal O'Bannon. Leonard sigue firme diciendo que las visiones los unieron y no sabe por qué Redmond mintió acerca de su nombre. Pero cansado de todo, Andrew le dice que él, a diferencia de ellos, no es un asesino, así que le pide que entre al baño a punta de pistola para dejarlo encerrado ahí. Y a Eric le dice que Leonard y el resto reventaron las ruedas de su vehículo, pero ellos tuvieron que venir hasta esta cabaña en algún autocamioneta, así que solo deben encontrarla, tomarla y marcharse. Tras encerrar a Leonard, se escucha que la ventana del baño se rompe, Andrew entra a ver si este se escapó por ahí y dispara contra la cortina del baño, pero Leonard sale por sorpresa y se le tira encima quitándole el arma. Leonard les ordena prender la tele, Eric lo hace y vemos la noticia de que, extrañamente, un montón de aviones en todo el mundo comenzaron a caer. Nadie se explicaba qué estaba pasando porque solo caían sin realizar llamados o avisos de emergencia. Leonard se pone frente a la tele y empieza a decir exactamente lo mismo que el apresentador está diciendo, para probar que en sus sueños y visiones ha visto esto un montón de veces, hasta que Andrew rompe la tele, le pide a Leonard las llaves de su camioneta y es Eric quien le pregunta si realmente no cree en todo esto. Leonard los lleva todos afuera donde les dice que él tiene que morir ahora si no eligen un sacrificio, pero cuando lo haga solo tiene minutos para sacrificar a alguien o el apocalipsis ya será irreversible, cortándose luego el cuello Leonard justo después de que Andrew y Eric manden a Gwen a esperar a la casa del árbol que tenían cerca de esa cabaña. Andrew y Eric entran a la cabaña con Andrew que propone escapar, pero Eric dice que ellos nunca los atacaron salvo cuando intentaron escapar o atacarlos a ellos primero. En cambio, esos cuatro personajes llegaron aquí a conocerlos y a recordarles cada aspecto de la humanidad. Redmond era malicia, Adrián la cocinera nutrición, Sabrina la enfermera sanación y Leonard el profesor de niños era la guía. Estos cuatro individuos eran los cuatro jinetes del apocalipsis. Andrew pregunta pero entonces por qué ellos fueron elegidos para esto, no tienen nada especial. Y Eric dice que sí, su amor es realmente puro, ha luchado por estar juntos con Gwen contra sus propios familiares, gente desconocida y siempre han salido adelante a pesar de todo. Eric pide a Andrew que lo mate, la imagen que vio quizás fue real, quizás la imaginó, no lo sabe, pero le ha dado paz y quiere morir así, en paz sabiendo que su sacrificio no solo salvará a toda la humanidad, sino que le permitirá a Gwen crecer con un padre como Andrew, que sabe que la protegerá de todo. Viéndose incluso un flash forward de Gwen adulta con Andrew como padre. Se escucha un disparo y Eric cae al piso, Andrew va a la casa del árbol a buscar a Gwen con quien ve la cabaña quemarse por un rayo que le cae y se van a buscar la camioneta de Leonard. Ambos llegan a una cafetería donde en la tele un noticiario reporta que los tsunamis retrocedieron, los aviones dejaron de caer y una doctora de hospital cuenta que dejaron de registrar muertes, lo que significa que el apocalipsis terminó así repentinamente. Andrew vuelve a la camioneta donde revisa las cosas de los excesos, extraños, encuentra un diploma de reconocimiento de Leonard como profesor de básquet, firmado por todos sus alumnos. Una foto de Adrián y su hijo Charlie, pero también la credencial de Sabrina como enfermera, y la de Redmond que se llamaba Rory O'Bannon, poniendo en la radio la canción Boogie Shoes, la favorita de Eric, y marchándose Andrew y Gwen de ese lugar. Entonces, quizás la duda más grande que impone la película es si el apocalipsis realmente tenía que ver con la decisión de sacrificarse, o era solo un montón de desgracias que coincidían con esto. Digo aquello último porque Andrew siempre acusó a Leonard de haber orquestado toda esta situación, que los noticiarios estaban pregrabados y que el cronometraba todo para hacerlo coincidir. Sin embargo, en mi opinión el apocalipsis sí era real. Ellos tuvieron visiones que los llevaron a la cabaña, y si Redmond mintió sobre su nombre, debe haber sido por su pasado problemático que seguro quiso ocultar, para que éste no interfiriera con este plan mayor de salvar a toda la humanidad. Y digo que el asunto es real y no fingido, porque no veo sentido que estos cuatro extraños vengan a fingir un apocalipsis, porque ¿qué ganarían con eso? Si al final de cuentas ellos mismos se sacrificaron uno a uno y nunca realmente abusaron de Andrew, Eric o Gwen. El sacrificio final de Eric detuvo el apocalipsis antes de que éste fuese irreversible y dejó todo en un relativo buen final, donde hay esperanza de un mundo mejor. Por eso, en ese sentido no hay mucho que agregar, salvo decir que como avisé al inicio, la película está basada en un libro llamado La Cabaña del Fin del Mundo, del que no quiero hacer mucho spoiler, pero quiero destacar que desde más o menos la mitad de la película en adelante, ésta tomó un camino ligeramente diferente que el libro. Detalles distintos son las formas u orden de morir de algunos personajes junto a que en el libro Gwen muere accidentalmente mientras Andrew y Leonard pelean por la pistola, lo que en el libro no cuenta como un sacrificio y obliga a que Andrew y Eric igual tengan que elegir un sacrificio entre ellos dos para parar todo. Cosas así son diferentes y son esos mismos detalles, de hecho, los que llevaron a M. Night Shyamalan a cambiar el nombre de la película respecto al libro. Dijo que no son lo mismo y por eso optó por un nombre diferente. Con eso, terminamos el video de hoy agradeciéndote haberlo visto, pidiéndote que si te gustó, dejes tu respectivo like y te suscribas si todavía no lo has hecho, obviamente activando las notificaciones. En pantalla están mis redes sociales donde diariamente subo noticias, datos, actualidad y todo lo que debes saber del cine y series de terror. Y también en comentarios siempre puedes dejarme sugerencias para nuevos videos que quieras que haga próximamente. Un abrazo y te veo en la próxima.